bien. Padre amado, en el nombre de nuestro don Yasu Amasías, seas tú quien ministre, inmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos hoy tu preciosa voz. Toda gaba yasua nuestro Amasías, omén, ve omén. Siéntense por favor, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Queila, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en la pantalla los libros que puede usted descargar, los sitios, los teléfonos, estamos para servirles, tengamos un poquito de paciencia porque a veces se saturan las líneas telefónicas. Miren, hace aproximadamente una hora y media, yo encendí el incienso y todavía está ardiendo, eso es un acercamiento muy bien, y miren, yo estuve orando por todos, amados ajín, hermanos hermanas de la Queila local y mundial de gozo y paz, por la amada casa de Judá, por la amada casa de Israel, por todos, por el mundo entero, para que se haga teshuva, arrepentimiento y se vuelva la Torah. Aquí está el incienso todavía ardiendo, yo no me inclino porque no está el nombre de Yahweh, pero tampoco puedo pasar irreverentemente porque ese incienso se ofreció al eterno, bendito es el nombre de la vaca dos, aquí se me inclino porque está el nombre del todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua, Mashiach. Pueden suscribirse al canal y darle me gusta, si te gusta, yo no monetizo los videos, no me interesa eso, me interesa que conozcas la verdad. Y bueno, darle link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Empezamos con la administración del profeta Elías. Vamos a ver, aquí voy a dibujar algo, amados preciosos, que para mí es muy importante que ustedes conozcan. Miren, vamos a empezar por esto. A ver, aquí tenemos 42 meses. Pongan mucha atención, ¿verdad? Yom se traduce como día, se traduce como día, pero no es un día de 24 horas, sino es un ciclo de tiempo indeterminado en el hebreo. Entonces, esto es un ciclo de tiempo. Y vamos a poner una línea así, y esto corresponde a la gran tribulación, la ira, la tribulación, la gran tribulación y la ira, los 42 meses de la gran tribulación, o sea, los tres años y medio. ¿Cuándo viene Elías? Porque una cosa son los dos testigos y otra cosa es Elías, el profeta. Ahorita va a quedar aclarado todo. Elías, en cuanto a lo que marca Yahshua Hamashiah y el profeta Malají, enviado por el Oaxaco desde Yahshua Hamashiah, Malakías, para que se entienda, él está en este tiempo, antes de los 42 meses. No actúa en los 42 meses, sino antes. Otra cosa son los dos testigos y sobre eso ya administré. Entonces, a ver, Elías viene y de hecho ya está para la restauración de todas las cosas, la restauración. Por ejemplo, en el libro de Joel encontramos, están las lunas de sangre, las lunas de sangre, y dice en el libro de Joel, y ahorita lo vamos a leer con calma, que las lunas sucederán antes de que venga el día grande y temímele o terrible de Yahweh. Y el profeta Elías también es antes de que venga el día grande. Entonces, ¿cuál es el día grande? Los 42 meses, amados hermanos. Repito, John se ha considerado como traducción como día, pero no, está mal en cuanto a 24 horas, no. Puede ser, pues podemos decir John, Shirley, etcétera, Rejón y demás, primer día, segundo día de la semana, etcétera. Pero la idea es esta, John es un ciclo, recuerden, un ciclo de tiempo indeterminado. Y entonces, cuando dice el día grande de Yahweh, se refiere a la tribulación, la gran tribulación y más en la ira. Entonces, con este concepto es muy importante. Ahora tengan presente, voy a borrar aquí, no sé, tómenle una fotografía, por favor, allá en casa, porque es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, no, la restauración no es en los 42 meses. Ahí ya va a estar muy feo, muy horroroso. Si ahorita el mundo está ya como está, imagínense en esos 42 meses. Ahora, los dos testigos, los dos testigos no vienen para restauración, ellos vienen para juicio. Lo voy a anotar aquí abajo, para juicio. No vienen para decir no quieres arrepentirte, no quieres guardar el Shabbat, no quieres entrar al pacto de Brit Mila, el pacto de la circuncisión, no quieres comer kosher, no quieres esto, no, ellos no vienen para eso, vienen para juicio. Ahora es cuando está la restauración, aquí, en este tiempo, amados preciosos. ¿De acuerdo? Y todo esto se considera el día grande de Yahweh. Eso es muy importante. Ahora, tengamos en mente esto, que el año sabático, como tal, en cuanto Éxodo 12, verso 2, empieza, vamos a ver si se logra ver aquí todavía, empieza el 2, a ver, vamos a ver aquí, el 2 de abril del año 2022. Entonces, lo que sí quise con este cuadrito, es no hacerlos confusión, sino que Elías está actuando ya, está actuando ya, es aquí, es aquí, es aquí donde estoy poniendo estos puntitos, sí, es aquí. No es en los 42 meses, porque ahí va a haber juicio. Voy a apagar la tablet, y entonces, así ya quedó explicado, espero que le hayan tomado una fotografía, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora, la idea es esta, amados preciosos. Miren, la primera vez que se menciona al profeta Elías, es en Primera de Reyes. Vamos para allá, por favor, a Primera de Reyes, Abran Sutanaj, allá en casita, Primera de Reyes, y es la primera vez que se menciona al profeta Elías. Antes no se menciona, sino hasta Primera de Reyes. Fue soltero, fue casado, tuvo hijos, no se sabe absolutamente nada. Lo que sí, por lo que él hizo sacrificios, era un levita, pero más que un levita, era un cohen. Entonces, aquí en Primera de Reyes, 17, vemos, ¿cómo dice el verso 1? Dice, entonces, Elías, lo voy a decir así por amor a los nuevecitos, disvita, que era de los mordadores de Galad, vino acá, vive Yahweh, Elohim, Yahweh, de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocio en estos años, sino por mi palabra. Y tú ya recuerdas todo esto, entonces, en Primera de Reyes, 18, se vuelve a hablar mucho sobre Elías. Por ejemplo, miren, en Primera de Reyes, 18, dice en el verso 1, pasados muchos días, vino la palabra de Yahweh a Elías. Verso 2, fue pues Elías, ahí está mencionado otra vez. Verso 7, y viniendo a Abdias por el camino, se encontró con Elías. Verso 8, y él respondió, yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías, Eliyahu. Verso 11, y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Eliyahu, Elías. En el verso 14, y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Verso 15, y le dijo Elías. Verso 17, cuando acá vio a Elías. Verso 21, y acercándose Elías. Verso 22, y Elías, no estoy leyendo todo, ¿verdad? Verso 25, entonces Elías, vean cuántas veces está mencionado el nombre de Elías. El verso 27, y aconteció al mediodía que Elías, verso 30, entonces dijo Elías, se dan cuenta, en el verso 31, y tomando Elías, doce piedras, ¿se acuerdan? Cuando hizo ese sacrificio. En el, ya, en el verso 40, dice, entonces Elías, y en el mismo verso, en el mismo verso 40, y los llevó Elías, otra vez, 41, entonces Elías. En el verso 46, dice Elías, y la mano de Yago estuvo sobre Elías. En el verso, en capítulo 19, primera de reyes 19, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías. Verso 2, entonces envió Jezabel a Elías. Y luego, en el verso 13, dice, cuando lo oyó Elías, se dan cuenta, entonces, todo, todo esto lo estoy mencionando porque es mucho, es raro, que en un libro de la Tanaj, que todo es verdad, se mencione tanto a un profeta, en tan pocos, en tan pocos versos, Elías, 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 Elías. Ahora, Elías sabía, él ya lo sabía, que iba a ser llevado antes, es decir, Elías sabía que sería llevado, y Eliseo lo sabía, Elisha, y otras personas también lo sabían, que él iba a ser llevado. Entonces, vamos a segunda de reyes, por favor, en segunda de reyes, en el capítulo 2, eso los espero unos momentitos, por amor a los nuevecitos, segunda de reyes, capítulo 2, perfecto, entonces, Elías, Elías, es el nombre correcto en hebreo, él sabía que iba a ser llevado por el eterno. No se sabe, pero él sí, o sea, no se sabe que si él sabía exactamente cómo iba a ser llevado, pero es muy probable que si lo supiera la manera como iba a ser llevado. Entonces, segunda de reyes, capítulo 2, dice así, aconteció que cuando quiso Yahweh alzar a Elías, el Yahú, en un torbellino, no en un carro de fuego, porque eso siempre ha habido la confusión, al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ahora sí, vamos a leer aquí todos los versos. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Yahweh me ha enviado a Betel, y Eliseo dijo, vive Yahweh, y vive tu alma que no te dejaré, descendieron pues a Betel. Y saliendo a Elías, perdón, a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Yahweh te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Es decir, no solamente lo sabía Elías, sino lo sabía Eliseo, y los hijos de los profetas. ¿Cuántos eran en número los hijos de los profetas? No se sabe. Ahora, el verso 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Yahweh me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Yahweh y vive tu alma que no te dejaré, vinieron pues a Jericó. Cinco. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas, que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Yahweh te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él le respondió, sí, yo lo sé, callad. Segunda vez que otro grupo de personas sabía que iba a ser quitado Elías, o Elíao. El verso 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Yahweh me ha enviado al jardín, al Jordán. Y él dijo, vive Yahweh y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas. Aquí ya está un número. Y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al jardín. Entonces ellos estaban observando, ese número cincuenta es significativo. Estaban observando con mucha expectativa, porque ellos sabían que en cualquier momento podía ser llevado Elías a los Shamaín, a los cielos. Ocho. Tomando entonces Elías su talit, ese es el talit, ese es el manto. No es una capa romana, una túnica romana, como lo dibujan en los cuadros o en las películas de Hollywood. No, no, no. Es el manto, el talit. Aleluya. Entonces, dice, tomando entonces Elías su talit, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Por lo seco. ¿Se dan cuenta? Un verdadero milagro, como lo mostramos en el libro de Josué y Jehová. Verso nueve. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Entonces, él sintió ya más, Elías, el momento que iba a ser quitado. Dice así, antes que yo se quitéo. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Verso diez, él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado, muy importante, de ti te sería hecho así, mas si no, no. ¿Qué quiere decir esto? Que los, todos los hijos de profetas, todos los que son discípulos de un profeta, de un avi, de un shaleag, de un siervo del eterno, tienen que estar muy atentos. Sin lef en hebreo, aquí tu corazón, siempre todos bien atentos, porque en cualquier momento puede suceder algo. Y Elías lo sabía. Once, entonces, y entonces, aconteció que ellos, que yendo a ellos y hablando de aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, hasta ahí voy a dejar la lectura y ahorita vamos a ver varias cosas. Ahora, la voluntad de Elías reposó en Eliseo. Repito, la voluntad de Eliau reposó en Elisha. Entonces, la voluntad de Elías reposó en Eliseo. Igualmente, en un varón, para cumplir Malaquías 4, versos 5 y 6. A ver, entonces vamos a ir a Malaquías, para que nosotros podamos entender más claro. Bendito es el nombre de Yahweh. Entonces, así como reposó la voluntad de Elías en un varón llamado Eliseo, reposará en un varón la voluntad de Elías para cumplir Malaquías 4, versos 5 y 6. Vamos para allá, ya lo tienen. Perfecto. Entonces, en Malaquías 4, versos 5 y 6, dice, He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Entonces, ya lo ministré en ese cuadrito que les hice con la tablet, que es antes de los tres años y medio. Antes de los tres años y medio. Y dice así, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Me gustaría que subrayaran con amarillo, yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo, padres, 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 porque dice dos veces padres, no sea que yo venga y era a la tierra con maldición. Geula, Geula Shelema, es la redención total que esperamos en Yahshua HaMashiach, todos los que somos creyentes en él. Ahora, vamos para entender mejor todo esto, Segunda de Reyes, ahí donde estábamos, en Segunda de Reyes, pero en este caso vamos a ir al capítulo 2 y exactamente al verso 15. Bueno, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 15, dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. No lo adoraron, se postraron. Es que hay personas que son inteligentes y honran a un siervo del Eterno, en este caso al profeta Eliseo, en cuyo reposó pues la voluntad de Elías en él. Verso 16, si dijeron, aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor. O sea, que buscaran a Elías. Quizá lo ha levantado el espíritu de Yahweh, el Raja Codes, y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. ¿Por qué? Porque Eliseo sabía que había sido llevado a los cielos. Voy a explicar después el por cómo estuvo eso. 17, más ellos se importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron tres días, más no lo hallaron. Todo esto tiene un significado profético. Entonces, muchos que no se arrepientan, después buscarán la salvación, pero no la van a encontrar. Aunque la gran tribulación, la tribulación, la gran tribulación y la ira duran tres años y medio, lo más fuerte van a ser tres años. Y después buscarán, pero ya no hallarán. Por eso ha ministrado lo que dice Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga, lo que el Ruajacodes dice a las Keylot. Y luego ya en Apocalipsis 13, verso 9, dice, si alguno tiene oído, oiga. Va a ser muy difícil la salvación en ese tiempo. Luego dice el verso 17, más ellos le importunaron, bueno, perdón, verso 18, cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije que ya no fueseis, que no, yo que no fueseis. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, y aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, está bueno, como mi señor ve, malas aguas son malas, y entonces sucede un milagro con las sales que el Eterno dijo a Eliseo que utilizara. Ahora, quiero abarcar un poquito en el verso 23. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, o sea, se burlaban de Eliseo, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. ¿Por qué? Porque estos paganos, o sea, no eran creyentes, eran paganos, se burlaron de Yahweh, se burlaron de Elías, y se burlaban del profeta Eliseo que, por lo que se ve, no tenía suficiente cabello, era calvo. Verso 24. Y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Yahweh. Para entender esto hay que estudiar el tema de las maldiciones. Hay maldiciones de parte de Yahweh, maldiciones de parte del diablo, y maldiciones de parte del hombre. Y cuando es maldición de parte de Yahweh, es para proteger su reino, bendito es él. 24, lo vuelvo a leer, y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Yahweh, y salieron dos osos, dos osos, del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos, 42 muchachos, 42 meses de la gran tribulación. Ahorita voy a explicar. Y cuatro más dos, no es numerología cabalística, son seis, que es el número del hombre. Esto tiene mucho que ver con el 666. Ahora, por favor, quiero que leamos Segunda de Reyes, en el capítulo 2, en el verso 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Yahweh me ha enviado al jardín, y él dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Entonces, tú nunca te despegues de Yahweh, quien es Yahshua Hamashiah. Y por qué no decirlo, nunca te despegues de un varón que te dé testimonio, que guardes Torah, y que él guarde Torah. No, no te despegues, no lo idolatres, no idolatres a nadie. Pero no te despegues, porque en ellos hay sabiduría. Pero debes ser un varón totalmente entero, íntegro. Ahora, ellos pensaron, estos muchachos buenos, los cincuenta, pensaron que había sido arrebatado Elías, y había sido llevado a otro sitio. Porque ya había habido el arrebato de Enoch, Enoch, en hebreo. Ahora, vamos a ver, vamos a ver el libro de los hechos, y por favor, aquí mucha atención, como se están poniendo las cosas, tú tienes que creer en los milagros. Porque muchas veces no se cree, y eso es incredulidad, va a haber redundancia, y eso es pecado. Porque no creerle al Eterno que él puede hacer todo, eso es pecado. En el, en el, en Hechos, vamos a Hechos, en el capítulo ocho, Hechos ocho, y busquen el verso treinta y ocho, al cuarenta. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Cuando Felipe es arrebatado y llevado a Asdod, cuatrocientos kilómetros de distancia. No tuvo que caminar. Por eso los muchachos le dijeron, lógico, no había sido escrito el Brijabashah, el Nuevo Testamento, como tú lo conociste. Pero había el antecedente de Enoch. Entonces, a ver, Hechos ocho, verso treinta y ocho. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el Eunuco, y le hizo Tevilá, inmersión en agua, en el nombre de Yahshua Mashiach. Treinta y nueve. Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor, del Adón, el Rojacodes, arrebató a Felipe y el Eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Asoto, que es Asdod. Eso ya lo ministré, Asdod, y pasando, anunciaba las buenas nuevas de salvación en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesárea. Son cuatrocientos kilómetros. Por eso los muchachos dijeron, o sea, que el eterno Yahweh haya arrebatado a Elías y lo haya puesto en algún monte. Ellos le decían a Elíseo, vamos a buscarlo. Y Elíseo dijo, no, no vayan. Y ellos siguieron insistiendo, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Y Elíseo dijo, no, no vayan. Pues lógico, Elíseo tenía razón, porque ya estaba reposando, además antes, pero ahora ya estaba reposando el espíritu de Elías, la voluntad de Elías en él. Ahora, una pregunta. ¿Por qué la casa de Judá espera a Elías? Porque si tú te das cuenta, la casa de Israel no espera a Elías, sino es la casa de Judá. Porque la casa de Israel va apenas ya en restauración y más fuerte ahora, pero la casa de Judá, ellos no perdieron el Shabbat, no perdieron las fiestas. Que no mencionen el nombre y digan Hashem, eso es otra cosa. No perdieron el pacto de la circuncisión, no perdieron la comida kosher, Levítico, capítulo 11. Pero ¿por qué la casa de Judá espera a Elías? Si Elías fue enviado a la casa de Israel en aquel tiempo. No fue enviado a la casa de Judá, sino a la casa de Israel. Pero ¿por qué lo espera la casa de Judá? Porque ellos saben, atención hermanos, ellos saben que anunciará al Mesías. Pero ahora sí, hago así, entre comillas, porque sabemos que viene un impostor. Entonces, para entender bien esto, y atención, es ahí donde muchos van a ser confundidos, vamos a Malaquías en el capítulo 3 y en el verso 1. Malaquías 3, verso 1, busquenlos rápido, los espero unos segunditos. El estudio es un poquito extenso, por eso voy un poquito ligerito. 3, 1. Pero le van a entender muy bien, porque son inteligentes todos y todas. Aleluya. Entonces, a ver, Malaquías 3, 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino de delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Adón, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deséis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Esta profecía, ponle ahí en tu Biblia, yo lo puse con rojo hace mucho tiempo, corresponde a Juan el Bautista, Yohanan, versejar ya. Juan el Bautista, a ver a que se entienda. 3, 1 no es para este tiempo. Fue para el tiempo que iba a venir Yahshua aquí a la tierra. 3, 1 es para Juan el Bautista. Ahora lo vamos a explicar. Viene un engaño. ¿Qué hizo Elías? A ver, Elías hizo descender fuego del cielo. Vamos a ver, segunda de Reyes, capítulo 1, ahí tengan ahí las, con un papelito para que se les haga más fácil. En segunda de Reyes, el capítulo 1, ¿de acuerdo? Entonces aquí es, después de la muerte de Acap, dice aquí se revolveó Moab contra Israel, Ocosías cayó por la ventana, etcétera, etcétera. Viene todo el relato, iba a preguntar al Dios de las moscas, si había de vivir, teniendo un Elohim vivo, como es el, nuestro Elohim, Elohim de Israel, Yahweh Sebaot, Elohim de los ejércitos. Y entonces Elías envía fuego del cielo, vean cómo dice en el verso 9, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba y aquí, que él estaba sentado en la cumbre del monte y capitán le dijo, varón de Elohim, el rey ha dicho que descienda. Si Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Elohim, descienda fuego del cielo. Subrayen eso, hermanos preciosos. Yo lo tengo con amarillo y con rojo abajo, para tenerlo bien marcadito. Y consúmate con tus, con tus 50 y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50 y vuelva a decir fuego del cielo. En el verso 12 dice, descienda fuego y descendió fuego del cielo. También en el verso 12 subrayen lo amado Sahín. Ahora, ¿qué va a ser el falso profeta? Atención, 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 atención. ¿Qué va a hacer el falso profeta? Hacer que baje fuego del cielo. Vamos a Apocalipsis capítulo 13 verso 13. Y entonces, hermanos, esto está por suceder, pero hay muchas cosas que les quiero comentar ahorita en la administración. Y ahí va a ser confundida la casa de Judá de una manera espantosa. porque ciertamente yo he estado diciendo que ya viene el anti-machía, que ya viene el anti-machía. Sin embargo, muchas cosas no son cronológicas. Tú a lo mejor estudiaste que primero sale la bestia y después el falso profeta, o al revés, que primero sale el falso profeta y después es la bestia. Pero vamos a ver el orden correcto. Entonces, Apocalipsis 13 verso 13 dice así. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 13, 13. Los espero unos segundos. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Quién hizo descender fuego del cielo? El Vaticano, por medio de la estación espacial. Date cuenta de todo eso, hermano. Porque Apocalipsis no es un libro cronológico al cien por ciento, ya lo demostramos. Pero de que todo es verdad, de todo es verdad. ¿Y por qué no es cronológico? Para que nos mantengamos atentos como las vírgenes de Mateo 25. Entonces, a ver, recordemos que la casa de Judá no cree en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto. Ellos no creen eso. Recuerden que no es que se haya abolido la Torah, sino pacto de boda, renovado para la boda. Pacto renovado para la boda. No tiene nada que ver. La Torah es eterna y para siempre. Salmo 19 y Salmo 119. Entonces, recordemos que la casa de Judá no cree en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto. Ellos ponen una silla para Elías vacía en cada circuncisión. Cada niño que es circuncidado a los ocho días ponen una silla. En las sinagogas ponen una silla para Elías. Cuando es la fiesta de Sukkot, muchos Yehudín, muchos judíos, que los amamos mucho, aleluya, ponen en la Sukkot dos sillas, una para Moisés, otra para Elías. Pero sobre todo, la silla de Elías, eso no falla en las sinagogas. Entonces, esto es lógico, ortodoxas o ultraortodoxas. Ahora, vamos otra vez a Malaquías, por favor. Mucha atención. Malaquías, en Malaquías 4, 5, 6, de acuerdo, sobre todo el 6, perdón. Malaquías 4, verso 6. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Dice así. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y ir a la tierra con maldición. Atención, 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 hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yahshua Mashiach. No se está refiriendo a los papás, a los padres de familia. Porque ahora mismo hay un papá y una mamá que no quieren nada con el eterno. Hay un papá y una mamá que conocieron Torah y la escupieron. Y son apóstatas. No se trata de eso. Se trata de reconciliar a los hijos de Israel con los padres Abraham, Isaac y Jacob. Porque los tres, Abraham, Isaac y Jacob, cumplieron bien la Torah. Lo que el eterno les mandaba, eso hacían. Entonces no se está refiriendo a papá y mamá de una familia, X o Z, hermanos preciosos. Se refiere que se vuelva otra vez a guardar la Torah como Abraham y Isaac y Jacob. Ahora, mucha atención a lo que voy a administrar porque vamos a entrar a profundidad. Los discípulos le preguntaron a Yahshua, a Hamashiach. Vamos a ver qué le preguntaron en Mateo 17. Abraham Sutanac en Mateo 17 y en el verso 10. Mateo 17 y van a quedar aclaradas, aunque ya se les pasó una administración que ya estaba grabada. Pero ahora quiero aclarar esto el día de hoy muy bien. El Ruajacodes lo está haciendo. Porque nosotros, pues, ¿qué podemos decir? A ver, ya tienen Mateo 17 verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Ya lo leyeron? Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahora, vamos a Mateo 11, ahí hacia atrás. Cito por favor, hermanos. Mateo 11 en el verso 14. 11, 14. Aquí dice Yahshua Hamashiah y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿A quién se refiere? A Juan el Bautista. Ahora, una pregunta con todo esto, dice uno, ¿cómo, cómo, cómo, cómo está la situación? Una pregunta, para empezar, ¿cómo supieron los apóstoles, para que se entienda los discípulos, cómo supieron que se trataba de Moisés y Elías? Porque nunca los habían visto. Lógico que no había retratos y menos fotografías. ¿Dónde está la respuesta? En Lucas, vamos a Lucas 9, vamos para allá en Lucas 9, hermanos, por favor, Lucas 9 verso 28, 9 verso 28, búsquenlo, Lucas 9 28, vamos a leer hasta el 33, ¿de acuerdo? Muy bien. Lucas 9 verso 28, dice así, aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, lo leí tal cual, por amor a los nuevecitos, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Pero ellos, ¿cómo supieron? Los discípulos, ¿cómo supieron que eran Moisés y Elías? La respuesta está en el verso 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban, estaban hablando de su partida de Yahshua, que iba a Yahshua a cumplir en Jerusalén. Entonces, se ve lógico que Yahshua mencionó Moisés, Elías, y ahí los discípulos supieron que eran ellos, porque si no, ¿cómo? Si nunca los habían conocido. Dice el 32, y Kefas, Pedro, y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Yahshua, la cabot, y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Kefas dijo a Yahshua, maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí, que hagamos tres, Sukkot. Una para ti, una para Moshe, y una para Elías, no sabiendo lo que decía, porque ya lo expliqué en la administración pasada, no me quiero extender, ellos pensaban que ya había, bueno, ya está Yahshua aquí, entonces ya va a empezar el reino milenial, pero no, 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 todavía no. Yahshua tenía que morir, dar su vida por nosotros, resucitar, aleluya. Bueno, hablando con Yahshua sobre su partida, repito, y Yahshua nombró a Moisés y Elías para que supieran que eran ellos, porque las cosas las hace el Eterno para que nosotros aprendemos. Ahora, la pregunta es otra vez, Mateo 17, verso 10. Vamos a entender muy claramente hoy, hermanos preciosos, Mateo 17, verso 10. Y aquí está la transfiguración, aquí en Mateo 17, lo que acabamos de leer en Mateo, en Lucas 9, aquí está. Entonces, a ver, se presentó la transfiguración, lo vamos a conocer así, y por los estudios que hemos hecho en el Monte Hermón, ya lo expliqué. Entonces, Moisés y Elías. Y entonces, Kefas dice, vamos a hacer tres Sukkot, y ya, ya, entró el reino milenial. Bueno, la idea es esta, dice el 17. Entonces, sus discípulos le preguntaron, 17, 10, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Porque está escrito en los profetas, Malaquías 4, lo acabamos de leer. En pocas palabras, los discípulos pensaron, si ya está aquí, ya está aquí Yahshua, que es el Mashiach, ¿por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero, si ya está aquí Yahshua? Ya está aquí el Mesías, no sé si ya me di a entender mejor. En pocas palabras, ¿dónde está Elías? Si ya aquí está Yahshua. Porque en la transfiguración no restauró nada, es decir, él vino para hacerse presente ahí y glorificar el nombre de la vaca 2. Ahora, la pregunta es, ¿ya está Yahshua? ¿Dónde está Elías? Porque dicen los escribas que Elías tiene que venir primero, entonces, si me doy a entender, la voluntad de Elías está anunciando arrepentimiento ahora mismo. La voluntad de Elías está anunciando arrepentimiento ahora mismo. Ahora, de hecho, los dos testigos están nombrados en Malaquías 4. A ver, vamos otra vez, ahí atrasito, a Malaquías 4. En Malaquías 4, vemos aquí en el verso 4. Vean cómo dice Malaquías 4, verso 4. Van a ver qué bonito va a quedar aclarado todo. Malaquías 4, 4. Acordaos de la Torah de Moshe. Ahí está. Mi siervo, al cual encargué en ordenanzas y leyes para todo Israel. Verso 5. Aquí yo os envío el profeta Elías antes, ya lo expliqué con la tablet, que venga el día de Yahweh grande y terrible. Antes de los 42 meses, antes de los tres años y medio de la gran tribulación y la ira. Y él era a volver el corazón de los padres, Abraham y Zayacob, a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, Abraham y Zayacob, no sé, que yo venga y ir a la tierra con maldición. Eso ya quedó claro. Entonces, están nombrando los dos testigos, pero en cuanto el ministerio en general. Ahora, una cosa muy importante. Atención, atención, atención. Nadie se puede autoproclamar Elías, porque eso es un asunto solo de Yahweh. Nadie se puede autoproclamar Elías, porque eso es un asunto que corresponde solamente al Eterno. Ya eso jamás ya dijo, que Juan era aquel Elías que había de venir. Es decir, la voluntad de Elías en Juan. Y él mismo, Juan, rehusó autonombrarse el profeta. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, a ver, para que quede más claro. Mateo 17, 11. Mateo 17, 11. Dice así. Respondiendo, Yahshua les dijo, a la verdad de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Puedes ponerle en tu Biblia futuro, pero ya está. Es este tiempo, es este tiempo. Futuro. Cuando Yahshua lo dijo, pero es este tiempo. Y luego dice, verso 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el hijo del hombre parecerá de ellos. Y puedes ponerle ahí en tu Biblia, Juan pasado. Juan, Yohanan, pasado. Entonces, el Eterno está hablando de dos varones en cuya, digamos, la voluntad de Elías reposaría. Uno es Juan y el otro es, nadie se puede autoproclamar Elías, repito, porque eso es un asunto solamente del Padre Eterno. Ahora, en Juan, vamos para allá, en Juan capítulo 1, vamos para allá, por favor, en Juan 1, en el verso 21, Juan 1, en el verso 21, veamos que respondió Juan. Dice así. Bueno, el verso 20 dice, confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Mashiach. En el verso 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Anunciado por Malaquías, o de Euteronomio 18, y respondió, no. Porque eso es un asunto solamente de Yahweh. Ahora, con todos estos conceptos, hermanos, vamos a entrar a cosas más profundas y vamos a entender, para empezar, el nombre de Elías, el Yahú, quiere decir, mi Elohim es Yahweh, mi Elohim es Yahweh, o Yahweh es mi Elohim. Por eso Elías dijo, y siempre decía, vive Yahweh en cuya presencia estoy, el Yahweh, mi Elohim es Yahweh, o Yahweh es mi Elohim. Entonces, vamos a entender Malaquías, otra vez vamos para llamados preciosos, preciosos en el Eterno de Yahshua Mashiach, en Malaquías 4, en el verso 5. A ver, vamos, me voy a ir por puntos para que ustedes vayan poniendo mucha atención y vayan anotando en la medida de lo posible, si no después revisas el video. Entonces, a ver, Malaquías 4, verso 5. Aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Tú ya sabes, entonces que está actuando ya la voluntad del profeta Elías, por orden de Yahweh, antes de los tres años y medio. Es una preparación futura, la que dice aquí en Malaquías, y la que dijo Yahshua. Yahshua habló para el futuro y para el pasado, porque Juan ya había muerto. Ahorita lo vamos a ministrar, lo voy a ministrar. Y ya vimos el verso 6, ya haga volver el corazón de los padres hacia los hijos para que no, no, la tierra no sea maldita. Ahora, Elohim Yahweh prometió a través de Malaquías que el profeta Elías vendría y ministraría al mundo antes del día de Yahweh. Eso es como introducción principal. Lo voy a volver a repetir por si gustan anotarlo. Yahweh prometió a través de Malaquías, Malají significa mi mensajero, no se sabe el nombre del profeta, que el profeta Elías vendría y ministraría al mundo antes del día de Yahweh. Eso ya quedó claro. Ahora voy con el punto número uno. Este es el único pasaje en los profetas que habla del ministerio futuro de Elías, del espíritu de Elías, de la voluntad de Elías. Este es el único pasaje en toda la Biblia que habla del del ministerio futuro de Elías. Ahora, Malaquías 3.1 corresponde a Juan. Malaquías 3.1 corresponde a Juan. Ahora, vamos a ver entonces otra vez para que quede claro, perdón que los lleve otra vez, pero tenemos que quedar bien claros en esta idea, amados preciosos. En Mateo 11, en Mateo 11, vamos a buscar allá el verso 7. Mateo 11, verso 7. Sí, Mateo 11, verso 7, ya lo tienen. Perfecto. Dice así, mientras ellos se iban, comenzó Yahshua a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste saber al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste saber? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, y aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Verso 9, ¿pero qué saliste saber? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Verso 10, porque este es de quien está escrito, oye, aquí yo envío mi mensajero de delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, y te marca ahí, Malaquías 3.1. No sé si en sus Biblias les diga Malaquías 3.1, sí, ¿verdad? En algunas Biblias. No dice Malaquías 4, versos 5 y 6, no dice, nada más te pone ahí como una referencia, y eso está muy bien. Luego dice el 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Aleluya. Atención el 12, porque aquí ha habido mucha confusión, y esto lo, este verso 12 lo ministré en la mala interpretación de la Torá. Después los días de, desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los bolízos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Juan. Fíjense muy bien, todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Juan, hasta Yohanan. Por eso Malaquías fue el último profeta, por así decirlo, del antiguo pacto, ya incluido, ya incluido, porque está en Malaquías 3.1. Ya incluido, porque ya está en Malaquías 3.1. Después de Malají, de Malaquías, no hubo profeta. Cuatrocientos años el eterno Yahweh no habló su pueblo por rebelde. Tremendo, ¿verdad? Luego el 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces la voluntad de Elías se divide en dos partes, lo vamos a ver ahora. Ahora, vamos a ver Mateo 11, en el verso 7, una vez más. ¿Qué saliste a saber al desierto? Una caña secudida por el viento. Esto quiere decir muchas cosas, pero entre tantas es, saliste a saber a alguien que se anuncia, como el grande profeta, etcétera, etcétera. Por eso yo soy tan receloso con eso, no sé. ¿Se acuerdan cuando les platicaba que alguien entraba a la oficina y me decía, yo soy profeta, yo soy profeta. Si ni Juan el Bautista quiso decir eso. Y es el mayor de todos, aquí lo vimos. Entonces, a ver, aquí ya está hablando de Yohanan, Juan el Bautista, que él era ese mensajero de Malaquías 3.1. Porque él, Juan, Yohanan, preparó el camino, la venida del Señor, del Adón, Yashua Gamashia. Pero, otro punto, una pregunta. Esta pregunta es muy importante. Por favor, mucha atención. ¿Se debe considerar a Juan el Bautista como el que cumple a totalidad la profecía acerca de Elías? Mucha atención, porque la Biblia, el Tanaj, nos lo va a aclarar, porque el Baja Codis nos guía a toda verdad. A ver, ¿se debe considerar a Juan el Bautista, Yohanan, como el que cumple a totalidad la profecía acerca de Elías? ¿Cuál profecía? A Rohe. Malaquías 3.1, Malaquías 4, versos 5 y 6. ¿Se debe considerar a Juan de las dos? Malaquías 3.1, Malaquías 4, 5 y 6. ¿Se debe considerar así? Ahora, antes que Juan, que Yohanan naciera, un ángel profetizó, dijo más bien, que él ministraría con el espíritu y poder de Elías. Y vemos que Juan no hizo milagros como Elías, pero es el mayor de todos los profetas, dice Yashua, porque él lo anunció a Yashua. Entonces, eso lo encontramos en Lucas. Vamos, por favor, para allá. En Lucas, es muy importante esta administración por todo lo que ya está pasando, hermanos. En Lucas 1.17, busquen Lucas 1.17. Entonces, un ángel predijo eso, dijo eso, más bien. Lucas 1.17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres, ahí está, Abraham y Zayacob, a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Adón, un pueblo bien dispuesto. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo rodea aquí? Entonces ya encaja y a lo mejor ahí tu Biblia dice Malaquías 4, 5 y 6. Esto está hablando de otro personaje, o del mismo personaje, perdón. No. Vamos a ver que Juan les decía en su cara, hipócritas son peor que víboras, hagan arrepentimiento, y mucha gente se arrepintió y él les hizo tevilá, bautismo, como tú lo conociste, en el nombre de Yahshua Hamashiach. Tevilá quiere decir inmersión en agua. Entonces aquí como que entráramos en una confusión para unir las dos profecías que se cumplen solamente en Juan. Pero vamos a ver que no. Vamos a ver esto, Mateo 11. Vamos a Mateo 11, por favor. Mateo 11, en el verso 14. Mateo 11, verso 14. Es como si estas dos profecías se encajaran en Juan, pero vamos a ver que no es así. Mateo 11, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo vamos a ver. Mateo 11, verso 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Pero ¿por qué dijo Yahshua? De cierto, sí, va a venir Elías para restaurar todas las cosas. Atención, Mateo 17 es la solución a esta situación, a este problema, a esta pregunta. Juan el Bautista, Yohanan, es Malaquías 3, 1 y Malaquías 4, versos 5 y 6. Mateo 17 da la solución a esta situación. Después de que Elías apareció con Yahshua Jamashiah en la transfiguración, los discípulos preguntaron acerca de la futura venida de Elías. Y aquí era obvio que Yahshua Jamashiah estaba hablando después de la muerte de Juan. Entonces ya no podía ser él. ¿Cómo sabemos esto? Mateo es el único libro que se ha conservado en hebreo y Mateo es 100% cronológico. Tú puedes encontrar la administración es de Mateo en este canal Shalom 132, todo el libro de Mateo con puntos y comas. Bueno, la idea es esta, a ver, Mateo 17, vamos a Mateo 17. Entonces ya vimos que sucede la transfiguración, los discípulos supieron que eran Moisés y Elías por lo que hablaban con Yahshua. Y entonces dice aquí el verso 10, es Mateo 17, verso 10, amados preciosos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Como diciendo, pues ya está el Mashiach aquí, y Elías ¿dónde está? Y respondió ya eso el verso 11, les dijo, a la verdad de Elías viene primero y restaurará todas las cosas y yo les pedí que pusieran futuro. ¿Se acuerdan? Verso 12, más os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que hicieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Juan, pasado, Yohanan. En Mateo 17, sucede esto, ahora vamos a ver Mateo 14, por favor, en Mateo 14, verso 1, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Yashua y dijo a sus criados, este es Juan, el bautista, lo estoy diciendo así, mejor por amor a los nuevecitos, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, un mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, verso 5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan, temían, tenían, perdón, a Juan por profeta, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes, una prostituta cualquiera, 7, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese, 8, ella instruida primero por su madre, que era una Jezabel, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista, entonces el rey se destristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él, a la mesa mandó que se le, se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída a su cabeza en un plato, y dada la muchacha, ya la presentó a su madre, a ver, Mateo 17, cuando está hablando ya de su camasía, a la verdad sí, va a venir Elías, ya había muerto Juan el Bautista, entonces Mateo 17 nos aclara todo esto, recuerden Yashua, es Elohim, él es soberano, él puede hablar como a él le plazca, porque él es el rey, y él habla en parábolas, y aquí era obvio, como punto siguiente, que Yashua estaba hablando después de la muerte de Juan, y afirmó, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, a ver, vamos a ver otra vez al verso, a Mateo 17, por eso en el verso 11 dice, respondiendo Yashua, ya había muerto Juan, les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, bendito es el abacados por sus promesas, ahora Malaquías 4, versos 5 y 6, es una expectativa, o fue una expectativa que no se cumplió en el ministerio de Yohanan, por lo que vimos, porque él ya había muerto, entonces por lo tanto otro precursor parecido a Elías vendrá antes del día de Yahweh, no obstante, Yashua Jamashí añadió, más os digo, que Elías ya vino y no le conocieron, e hicieron con él todo lo que quisieron, entonces los discípulos entendieron que hablaba de Juan el Bautista, pasado, pero futuro, y esta época ya está, entonces a ver, la solución a todo esto parece ser que aunque Juan no cumplió totalmente la profecía de Malaquías 4, 5 y 6, no porque yo lo quiera, sino porque lo dice la Biblia, porque Elías todavía está por venir, pero Elías ya está, había gran similitud entre el ministerio de Elías y de Juan porque hasta vistieron igual, ahora viene otro con su espíritu y poder, con el espíritu y poder de Elías y él restaurará todas las cosas por órdenes de Yahweh y entonces hará que se adora al Eterno para restaurar la relación entre los padres, Abraham y Zayacob y los hijos. Ahora, Juan el evangelista, no Juan el Bautista, lo voy a decir así para que se entienda, estaba ampliando la expectativa de Elías para presentarla más bien como un ministerio como el de Elías o el de Eliseo. Ahora, Malaquías 4 es que ya envió al profeta Elías, la voluntad de Elías, día yom, como lo ministré en un principio con la tablet, es un ciclo hebreo, no se refiere a 24 horas, vuelvo a repetir, es un tiempo indeterminado, antes de la tribulación, de la gran tribulación y de la ira. Para arrepentimiento, los dos testigos son enviados para juicio. El ministerio de Elías es antes de la mitad de la semana 70. Recuerden que la semana 70, la mitad de la semana 70 empieza el 2 de abril del año 2022, porque se inicia el año hebreo según Éxodo 12, Shemitah, año sabático. Ahora, en el libro de Joel, vamos para allá por favor, vamos al libro de Joel, bendito ese es el abacadush, vamos a ver algo aquí que nos va a aclarar también varias cosas, amados preciosos, ya está ministrado el libro de Joel, y se acuerdan cuando hablé de las langostas, de Arba y todo eso, sí, entonces bueno, pero vamos a ver el libro de Joel, y vamos a ver el capítulo 2, el verso 31, perfecto, Joel 2, 31, perfecto, dice así, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes, subrellénense antes, ponganle amarillo, rojo abajo, no sé, como ustedes gusten, que venga el día grande y espantoso de Yahweh, entonces las lunas de sangre, aunque va a haber una en mayo del año 2022 y en noviembre del 2022, ahí nos está aclarando un poquito más que se refiere el día grande, grande de Yahweh, a la gran tribulación y a la ira, pero la tribulación, la tribulación como tal, uff, no va a ser cualquier cosa, entonces, a ver, explico, las lunas de sangre, ya están, hemos transmitido desde esta, que y la agosto y paciente de Huacán Puebla, México, una congregación mesiánica, las lunas de sangre y varios eclipses, y la voluntad de Elías, y nadie se tiene que autoproclamar Elías, porque eso es un asunto de Yahweh, ya está actuando, ahora, pero todo es las lunas de sangre y la, 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 el ministerio de Elías, antes, 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 ahora, ya vimos que Elías sabía que iba a ser llevado y que también lo sabían otras personas, incluyendo Eliseo, ahora, atención, 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 una vez que sea quitada la voluntad de Elías, entonces, vendrá la tribulación y eso lo vamos a ver, por favor, en segunda de reyes, vamos otra vez para allá, en segunda de reyes, bendito sea tu nombre, Abacadús, vemos entonces, segunda de reyes, capítulo 2, y el verso 24, segunda de reyes, capítulo 2, verso 24, mucha atención, perfecto, lo tienen, segunda de reyes, capítulo 2, verso 24, y mirando él atrás, Eliseo, Elisha, los vio y los maldijo en el nombre de Yahweh, y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos, siempre aquí ha habido dudas sobre los dos osos, a quien representan, sin duda, lógico, uno de ellos es Rusia y otro es China, y despedazaron de ellos a 42 muchachos, y estos 42 muchachos representan los 42 meses de la gran tribulación, de la tribulación, gran tribulación y la ira, los tres años y medios, que marca el Tanaj, la Biblia, entonces, quiero ir concluyendo, pero todavía no se levante nadie, allá de su casa, ni aquí, miren, la idea es esta, fue quitado Elías, y 42 muchachos mueren, será quitada la voluntad de Elías, y empieza lo fuerte, de aquí, hoy es día miércoles 4 de agosto del año 2021, Gregoriano, más o menos en un mes, son cuatro semanas más unos cinco días, estaremos en la fiesta de John Teruah, un mes para las fiestas, y de esas fiestas, a Pesach, o más bien al 2 de abril, serían seis meses, nos quedan siete meses hermanos, y no estoy vacilando con esto, es algo muy delicado, entonces, a ver, Apocalipsis 11 dice, habla de los 42 meses que van a estar ministrando los dos testigos, que vienen para juicio, ellos no vienen para que la gente se arrepienta, entonces, es muy importante, la voluntad de Elías será quitada a mitad de la semana 70, e inician los tres años y medios más terribles de toda la historia, 42 muchachos idólatras, los muchachos eran paganos, no eran hijos de los profetas, lógico, cómo se iban a burlar los hijos de los profetas de los profetas, si no eran paganos, 42 muchachos idólatras, representan a la humanidad entera que no quiere nada con el Eterno, y por eso van a ser 42 meses de gran tribulación, se burlaron de Yahweh, se burlaron de sus profetas, en este caso de Eliyahu, Eliyahu, Elías y de Eliseo, no eran unos jóvenes inocentes, ahora siempre el número 42, repito, 4 más 2 son 6, que es el número del hombre, representa algo destructivo, porque el hombre ha reinado 6 mil años, pero no ha hecho nada, más que llevar este mundo de cabeza, vamos a ver segunda de reyes, en segunda de reyes vamos a ver, segunda de reyes en el capítulo 10 hermanos, por favor vamos para allá, segunda de reyes 10, y siempre que se habla de 42, en la Biblia, en el Tanaj, es algo destructivo, y ahora si voy terminando, segunda de reyes 10, 14, dice así, segunda de reyes 10, 14, lo tienen, perfecto, dice así, entonces él dijo, prenderlos vivos, y después que los tomaron, vinieron vivos, perdón, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos, tremendo, eso ya está administrado en el primero y en el segundo lógico libro de reyes, ahora Apocalipsis 11, vamos para allá, Apocalipsis 11, amados preciosos, vamos para allá, Apocalipsis 11, en el verso 2, búsquenlo, los espero unos segundos, perfecto, bendito es el abacados, Apocalipsis 11, verso 2, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, ellos oyerán la ciudad, Santa, K2, 42, ¿qué? meses, ahí está, todo esto ya está, hermanos, en Apocalipsis 13, verso 5, Apocalipsis 13, verso 5, dice así, también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, ese tiempo tiene, pero todo lo que estamos viviendo ahora mismo, es una preparación, conclusión, Juan el Bautista cumplió Malaquías 3, 1, según el Taná, según Yahshua Hamashir, y la voluntad de Elías ya está actuando antes de que venga tribulación, gran tribulación y la ida, pero para qué viene la voluntad de Elías, una cosa tan sencilla, como quitar la desobediencia a la Torah, es decir, que la gente no quiere guardar Torah, que guarde Torah, creyendo en Yahshua Hamashir, desde luego, para salvación en Yahshua, lavados por la sangre bendita de Yahshua, y como dice Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amados Ajín, he dado este tema, de veras, con mucho gozo, esperando a que todos hayan entendido muy bien, captado muy bien todo, y que bueno, bendito sea la vaca de Dios, que nos permitió vivir estos tiempos. Ahora, yo voy a estar dando más estudios proféticos, entonces estén pendientes, los que gusten suscribirse al canal, dar de línea a la campanita, si te gustó, dale me gusta, yo no monetizo a los videos, y así entonces YouTube lo reconoce como un video importante, y lo empiece a recomendar, y todos a compartir este video por todos lados, amados Ajín, hermanos, hermanas de Gozo y Paz, y amigos, amigas, entren pronto a todos los pactos, haciendo arrepentimiento, apartarse de los pecados, hacer bautizo, tevilá en el nombre de Yahshua Hamashir, guardar el Shabbat, guardar todos los pactos, y nos ayudaremos en los cielos, y primeramente en Jerusalén. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y nos vemos para este Shabbat.